Hola a todos, bienvenidos al canal un día más, muchísimas gracias por volver si eres reincidente y si eres nuevo ya sabes, dale al botoncito de abajo que dice suscríbete. Hoy el maquillaje que os traigo es este, que creo que está bastante claro de qué es, y es de caperucita roja, es un mashup, que es así como decir con una mezcla, y yo no quería hacer la típica caperucita roja y el lobo feroz, sino que quería hacer algo distinto, así que me echo a la abuelita con el lobo feroz, que al fin y al cabo son los que más juntos están, ¿no? Y este es el resultado. Os diré que el envejecimiento al principio lo iba a pensar en hacer con látex, pero quería mostraros cómo hacer un envejecimiento solamente con grasos, que podéis hacerlo tanto con grasos de este tipo, con pomadas de ceja, o con correctores, o incluso con lápices de ojo, para que puedas recrearlo en casa totalmente de una manera fácil y sin gastarte tampoco mucho dinero. Y nada, y este es el resultado, así que espero que os guste, y si os gusta ya sabéis, dedito arriba, suscribirse al canal y seguirme en todas las redes sociales. Vamos a empezar a estar haciendo lo que es la abuelita, y para ello vamos a coger la mitad de la cara, voy a usar la mitad de la cara derecha para ella, y lo que vamos a hacer al principio es poner nuestra base de maquillaje. Esta es en formato cake y es la número B4 de Grimas. Lo siguiente es coger nuestro graso para ir haciendo todo el envejecimiento, y con este graso que es el mismo que uso para las cejas, el tono 1001 de Grimas, también es un marrón oscuro, lo que voy a hacer es marcar muy bien donde van a ir todas las arrugas. Voy a comenzar por la parte del ojo, marcando como ya veis en oscuro la parte interna del ojo, para hacer esta parte mucho más envejecida, y también voy a hacer la parte del párpado de arriba para que parezca que está como caída. También voy a marcar muy mucho lo que es la ojera, para así asemejar una especie de bolsa, que ya sabéis que las personas mayores siempre tienen muchas bolsas. Y como veis, frunzo, frunjo el sello, frunzo, no me sale, para ir viendo donde tengo las arruguitas. Como ya veis, se me marcan las arrugas de la nariz, las arrugas del entrecejo, y las arrugas nasogerianas, que serían las que van de la nariz a la boca. También la parte de arriba de las cejas, y en la frente, supuestamente, hay tres arrugas que se nos forman cuando somos mayores, pero como veis, yo por mucho que frunza, no me sale, así que me las marco donde creo que deberían ir. Una vez que tenemos todos marcados, lo que voy a ir haciendo es ir difuminando poco a poco. También, como veis, me marco la parte de la sien y la parte del pómulo, que cuando somos mayores siempre se nos mete hacia adentro, esa carnecita que hay en el bajo pómulo. Y aquí, como veis, pues sigo frunciendo el sello para que marca todas esas arruguitas. Ahora, como veis, ya lo he marcado de nuevo, lo he difuminado, y ahora con un graso también de la misma marca, de Grima, en el color blanco, voy a ir iluminando solas. ¿Para qué? Para que ya nos dé el efecto del envejecimiento total. Lo vamos a poner en los sitios contrapuestos donde habíamos puesto las zonas oscuras. Aquí iluminamos la parte de la bolsa para que parezca que está hinchada y caída. En la parte del párpado también lo vamos a iluminar en la parte de abajo de la ceja para que parezca que esa pielecita de ahí tan fina ha caído para abajo, que es lo que suele pasar con los ojos mayores. También vamos a iluminar la parte de la ceja y la parte donde estaban los surquitos de la nariz. Como veis, todo lo que es el envejecimiento va cobrando forma cuando le damos con el blanco. Y es nada más y nada menos que ponerlo donde hemos puesto los oscuros, pues justo debajo o al lado, donde toque. Y nos va creando, pues, simplemente las arruguitas. Y aquí, aunque todavía no lo vea, ahí también tengo pintada la boca, pero bien por mí que creía que estaba enfocada, encuadrada, mejor dicho, y no. Por último, le voy a dar unos toques blancos a la ceja y también a las pestañas para que parezca que ya esta parte la tenemos canocita. En algunos sitios voy a repasar el blanco para que se note un poquito más. Y ya estaría realmente lo que es la parte del envejecimiento de nuestra abuelita. Vamos con la parte del lobito. Voy a coger también con una esponja mojada en agua el mismo graso blanco y lo voy a ir difuminando con la piel. Esto lo voy a usar como una base, por así decirla, para luego poner todos los pelos encima, pero que ya tengamos una base blanca y nos va a ser mucho más rápido y fácil. Aquí con un graso negro, el que uso siempre de Liner, que es el tono 101 de Grimas también, y ahí voy a marcarme lo que es la parte del ojo del lobo y también voy a hacer una especie de esquema donde van a ir los pelos más oscuros y más claros. También me he marcado lo que es la boca, la nariz del lobo y la parte de la boca, aunque no se ve. Rellenamos de negro con el mismo producto lo que es la parte del ojo y la parte de la nariz. Y aquí lo que estoy haciendo con el mismo brazo o Liner blanco que habíamos cogido anteriormente es ir dando pelito, 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 pelito. Como veis, lo que primero doy son unos pelos bastante gruesos para que cubran la mayoría de la parte de la cara y ya después sí que voy a ir dando detallitos con trazos mucho más finos. Aquí lo que he hecho ha sido, como yo no tengo el graso gris, lo que he hecho ha sido una mezcla entre el blanco y el negro de distintos grises, de más claro o más oscuro para ir dando pues este tono de pelaje. Y procedemos a hacer lo mismo, trazo, trazo, trazo. Estos son, como ven, mucho más gruesos para que cubran más zonas. Ahora voy a hacer lo mismo pero con el color negro que también es el mismo brazo de Grimas que hemos estado usando todo este tiempo y voy a ir dando pues aquí sí que he usado una brocha un poco más fina y voy a ir dando pues detallitos. Todo esto de tonos más claros, más oscuros y pinceles más grandes, más finos y eso lo que nos va a hacer es darnos pues mucha realidad a lo que es la parte del pelaje y también mucha profundidad y forma a la cara del lobo. Aquí sí que he cogido otra brocha más fina y me estoy dando más detalles y aquí rellena la parte de la nariz del lobo que realmente es mi boca. ¡Y bien, Mara! Por fin has enfocado donde tenías que enfocar y has encuadrado la imagen. ¡Y bien! Aquí con el mismo graso blanco lo que voy a hacer es dar unas iluminaciones a la parte del hocico del lobo para que así también parezca mucho más real. Y aquí sí que he cogido un liner blanco un pincel liner blanco con agua color blanco y estoy dando unos pelitos muy finos y unos detalles muy muy blancos. De esta manera pues nos da contraposición con el blanco del brazo que teníamos antes y nos va a hacer que el pelaje se vea mucho más realista. Cuando hagáis este tipo de maquillaje tenéis que jugar con eso con que tenéis que tener distintos tonos de blanco distintos tonos de brice, de negro y si no lo tienes lo que hace es que lo mezcla como yo he hecho. Con un agua color celeste este es de Superstar voy a coger y voy a hacer el ojo y ahora con la paleta de Nitzkov Metic la última es Bright que si no has visto lo que me parece que sale en todos mis vídeos te lo dejo aquí arriba y también en la cajita de información me voy a dar un tono más oscuro para hacer ese degradado de ojos. Cojo otra vez el agua color, no mentira el graso negro y hago lo que sería la pupila y con agua color blanco me hago un puntito para que sea el brillito del ojo. Repaso el agua color celeste por abajo para que se vea más el degradado y nada este es el maquillaje y así es como queda. Si tuviese la boca cerrada se vería más el efecto del hocico pero no la puedo cerrar tengo las paletas muy largas ¿qué voy a hacerle? En fin, si te gusta lo que ves ya sabes, suscríbete al canal dedita arriba y sígueme en todas las redes sociales ¡Ah! y no olvides comentar ¡Mua!